bueno llega el momento de la atención sobre de icono asegurado así que vamos a darle caña no nada más entretener y a ver que toca desearme suerte esta noche no pasa una cosa y es que se me ha venido a la mente eusebio allí estuvo a punto de hacerme el icono y esta noche me ha pasado algo que anoche dije realmente bueno no me voy a hacer el icono porque vaya que pasa aquí cualquier cosa son 300.000 monedas ha bajado recomiendo hacerlo se queda ahora mismo en 298 mil monedas tendréis la solución en otro vídeo vale en un vídeo cortito así que vamos a ver si tenemos suerte si tenía que haberle hecho caso a mi yo de anoche de no haberme lo he hecho o a mi yo de ahora de haberme lo he hecho espero que sea por lo menos utilizable que me salió larso en la última vez no dos estrellas solo atrás izquierdo maldini y bueno utilizable bueno poder bueno dentro de lo que cabe está bien tío dentro de lo que cable de lo que cabe está bien tío medio 88 no está nada mal vamos a ver lo que vale bueno dentro de lo que cabe esto era lo que marcaba el hacerme un icono más o no hacerme más icono este es el baby vale y vale 448 mil monedas sale rentable de lateral izquierdo realmente me hubiese molado muchísimo roberto carlos algún delantero porque me salió larso en la otra vez tengo cunde intransferible tengo fred intransferible fosfana pero este tío es muy muy bueno en el ritmo si le ponemos un sombra yo creo que es bastante top 186 4 de pierna mala rasgo de futbolista es un jugador de entrada agresiva es muy bueno infranqueable incluso se puede utilizar para central la verdad que me cagaba cuando he visto que salían dos estrellas o sea dos a los de fuego solamente digo tío llama atacó a través un icono de mierda pero bueno dentro de los baby es un icono bastante bueno en defensa 90 en resistencia 85 para ponerlo con quedarse atrás nada mal pase corto bien pase largo y la verdad que lo icono siempre tienen algo un poquito mejor que lo normal vale o sea con esto ya vamos a jubilar a mendy automáticamente vamos a terminar de jubilar a mendy y bueno nada mal si queréis que me haga truco no ponerme los comentarios porque seguramente esta semana metan el evento de icono medio asegurado repetible así que si queréis lo podemos hacer incluso en directo y me hago uno dos o tres la verdad que esto era lo que marcaba la diferencia si aquí me salió una y polar son inzaghi vieris que no pudiera utilizar o un portero que ya tengo a peter chet intransferible el 88 no me va a hacer ninguno más pero bueno maldini utilizable me anima a intentarlo más veces